¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Minecraft en los Juegos del Hambre Estamos aquí con Minero77 Hay uno que se llama Ninja777 Y el señor server, aunque ahora no vemos Cuando empecemos vamos a ir a la dirección contraria al sol Y vamos a ver que surge de todo esto ¿De acuerdo? Tengo una buena noticia que te va a regalar el día ¿Qué? No te veo Ah, ya bueno, cuando empecemos ir hacia el oeste O hacia el... No veo nada Dirección contraria al sol ¿Es de ti? Sí, supongo que... ¡Mr. Server! Te acabo de encontrar ¿Dónde? Hombre, supongo que habrá lag, pero ahora estoy delante tuya Ahora estoy donde has estado tú hace tres horas Bueno, yo no veo a nadie La verdad ya están todos parados Si alguno flota Ya, sí, estamos todos parados Pero ahora mismo yo estoy justo delante tuya Luego lo verás en el vídeo ¿Qué kits os habéis puesto? Poneros mineros Rápido, rápido Kit Miner Kit Miner ¿Listos para ir hacia el sol? Vale En dirección contraria al sol ¿Listos? Vale Coged setas y madera ¡Ahora! ¡Mierda! ¡No hay sol! Hacia el oeste Ya está ahí en el bosque Por ahí ¡Eh! ¡Caigo a él otra vez! Ya, ya, ya Hemos vuelto a caer Hemos vuelto a caer Todos, todos Corred, corred Hay muchos lágenes todos ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada es mía, perra! Me cago en mi ¿Otra vez? Sí, otra vez A ti también te ha pasado Al menos no me pasa a mí solo Vale, vale Ahora parece que ya va todo Vale, vale ¡Hacia el oeste! ¡No me hizo la va todo! Rápido, coged Joder Es una plaga de langostas No dejan una seta Corred, corred ¿Dónde estáis? ¡Cavales! Estoy en el bosque Guantano Están comiendo Vamos, están comiendo el bosque Básicamente Están comiendo el bosque Yo no consigo madera, tío Quiero madera No, vale Tengo una, vale Sigamos, sigamos Coged setas ¡No puedo avanzar! Por el lado No me tiro Toma Rapiñando Ala Esto es para mí Para la saca Después del bosque este ¿Veis un desierto? Ahora cuando atraviese el bosque Te lo digo Estoy Veo fuego ¿Tú ves un lago de fuego por ahí? Ángel Yo voy a intentar sobrevivir Después me dice las coordenadas Y voy No, tío Es que estoy en el lago de fuego ya Pero no encuentro a... Ala ¿A qué es el otro lago? ¿A qué es el otro lago? ¿Cuántos puedo ver? Es que hay dos Creo que veo el lago Me está dando uno por detrás ¿Por qué? Vale, sí, sí, sí Vale Por eso estoy en el desierto Voy a hacer lago Voy a hacer lago Vale, vale ¡Cavales! ¡Que me persiguen! Te veo, te veo, te veo ¡Estás ahí! ¿Que me siguen? ¿Que me siguen? ¿Mr. Server, dónde estás? Claro, que soy yo Que soy yo Que soy yo ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Sígueme! ¡Sígueme! Adiós ¡Dónde está! ¡Mineo 77! Ahí estás, ahí estás ¿Me ves? ¿Me ves, Mr. Server? Sí, te veo Te estoy siguiendo Te estoy siguiendo Vale, vale Vamos a coger setas ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Un tío, un tío! ¡A por él, a por él, a por él! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Muerto! Vale, vale, seguimos ¡Mr. Server, sígueme! ¡Ajá! ¡Ajá! Tengo una azada, tío Le quito la azada al tío ese Un... Eh... Útil Donde las haya Sí Te has dado cuenta, ¿no? Vale, tenemos que buscar alguna mina Para instalarnos, ¿vale? Estamos en la mina Pues estamos buscando el tesoro ¡Estás! ¡Estoy fatal! Estamos buscando el tesoro ¡Qué pesado, Mineo 77! Seguiense cantando No, es el fantasma De Mineo 77 ¡Like y suscribiros Para que Mineo 77 Deje de cantar! ¡Oh! Bueno, suscribiros Y darle a like también Pero dejar de cantar, no Vale, claro Si queréis, me tiro a la piscina ¿Me sigues? Pero lo de cantar Sí, sí, estoy gracias a ti Estoy gracias a ti Vale Creo que podríamos instalarnos por aquí Que aquí hay nieve Y donde hay nieve Suele haber alguna que otra cueva Vamos a buscar alguna cueva, ¿vale? Ten cuidado con el jet ¿Cuántos quedamos en... Online? 28 Tenéis cuidado con el yeti, ¿eh? ¡Espera, espera! ¡Párate! ¡Párate! Que has dado... Has dado la botella a una parada y no quiero perder Vale, vale, vale Te veo, te veo Te vista Vale, aquí estás Ya te veo, ya te veo Vale Esqueletos, ten cuidado con ellos Que no tenemos suficiente... ¡Cerdos, cerdos! Ven, ven Comida, comida Qué guarro, ¿eh? Carlos, te acaba de llamar cerdo en tu face Uh, es una manada entera ¿Una manada entera? Vale, ve matándolos Vale, mira esa mesa Estamos en el límite... Ah, claro, el límite del mapa ¿Ah, sí? Ah, vale, vamos a volver un poco para atrás Vamos a volver para atrás Pues no pongo la mesa de crafteo en el límite del mapa Tonto o no lo siguiente Ahora no puedo cogerla, vale Vale, volvemos, Carlos Yo tengo madera Tengo madera de sobra Vale, yo también, yo también Ya está, ya tengo la taja En cualquier caso ¿Tienes chuletas? Yo sí, en mi caso Eh, tengo ocho Ocho chuletas, 17 setas Y ocho setas marrones No me lo puedo creer Están superintiendo más que yo, ¿eh? Sí, tú lo has muerto Eh, vale Lach Lach Aquí hay una cueva No, en una cueva Eh, estás parado mirando la caja Para mí No No Es mucho lach Sí, porque yo te veo ahí parado Ah, la mano ha atacado Vale, gírate No, perdón, perdón He sido yo, pero porque quería saber Si estaba pasando ahí solo ¿Me ves? Eh... Esa es la brújula Te veo delante de la caja donde antes A la brújula La brújula me lleva hasta donde La brújula me lleva hasta tu plan ¿Me ves? Estoy delante de tu Es que te veo, pero veo tu imagen de lag La brújula me lleva hasta ella ¿En serio? Pues si estoy justo detrás tuya Estoy detrás Estoy... Pues no, estoy detrás Te voy a pegar Te pego Y no funciona Eso es lag Que yo Ahora para mí no hay límite del mapa Golpe de lag Bueno, pues a ver que se reinstale esto ¡Ey! Se me cayó la llamada Solo quedamos 19 ahora ¿Qué tienes, mi espada? ¡Ey! Bueno Damas y caballeros Parece que se nos ha caído ¿Cómo decirlo? Se nos ha caído la llamada Y se nos ha caído la llamada Y el... Buah Espero que no sea cosa de mi internet Parece ser Que Como que Hay mucho lag Se nos ha caído la llamada Y el server no podemos seguir avanzando Así que Haré un pequeño Una pequeña pausa Y ahora Si conseguimos volver En fin Damas y caballeros No sé si subiré este vídeo o no Lo echaré a cara a Cruz Si estáis oyendo esto Significa que Ega ha salido cara Y si no Que ha salido Cruz Al parecer Se nos ha caído la llamada El... El... El server Se ha quedado destruido para mí No puedo ver absolutamente nada Los monstruos no me ven Soy automáticamente invisible Sigo vivo Como veis Levi Yator y Mr. Server Siguen vivos Pero No puedo hacer absolutamente nada Porque no puedo salir de este... Como veis Una vez pasado aquí No hay nada Y como Y tampoco pasa nada No sé si Mr. Server Está en la llamada conmigo Si no Si, si, si Acabo de entrar Acabo de entrar Vale Acabo de entrar Pero No sé que podemos hacer Supongo que Que despedirnos Porque esto no se va a arreglar Está Esto está totalmente bugueado Este server se ha bugueado Voy a mirar A lo mejor es mi internet Estoy en otro sitio Entonces supongo que será por eso Así que Intentaremos Grabar otro Y bueno A ver si se soluciona Si no Hasta la próxima Like, suscribiros Adios Ya está